Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Chacón, ex boxeador, actual entrenador. Fui medallista olímpico, medalla bronce en las Olimpiadas de Atlanta en 1996. Campeón mundial OMB Pluma en el año 2001. Bueno, actual entrenador. Campeón mundial OMB Pluma en el año 2001. Campeón mundial OMB Pluma en el año 2001. Parte de mi historia, parte de mi vida transcurrió en un centro clandestino y en las diferentes cárceles de este país. Campeón mundial OMB Pluma en el año 2001. Mi nombre es María Marta Valles. Mi profesión es artista plástica, soy autodidacta. Soy Leticia Gili, actriz, docente y directora de teatro. Bueno, me llamo María Teresa Corradini de Barbera, pero yo en italiano digo in Barbera, ¿sabe qué quiere decir? En. Porque D es como algo de dueño de otra persona. En, quiere decir, soy María Teresa en Barbera. Entonces, le pido un poco de mando. Mi nombre es Carlos Cigna. Mi nombre completo es Tito Carlos Cigna, pero todo el mundo me dice Carlos Cigna. Soy músico, organista. Actualmente me he atrevido a hacer algunas composiciones, también para piano y órgano. Y también me dedico a la reparación, afinación, regulación y restauración de pianos. Yo soy Abreti Ani y me encantaría de hacer un modelo. Y también me encantaría de hacer un modelo. Mi nombre es Alejandro Malgor, tengo 37 años, soy un emprendedor social y soy de la provincia de Mendoza. Soy Carlos Romairone, tengo 59 años, soy técnico operador. Hola, soy Guido Vaca, tengo 47 años, soy el director del coro EBU, Estudio Vocal Universitario. También soy cantante, barítono y también dirijo el ensamble instrumental Mendoza. Bueno, yo soy el Cholo Majerete, soy profesor de Educación Física. Soy capitán retirado de Ejército del Servicio de Educación Física en la Universidad de Mendoza. ¡Gracias! 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 Bueno, mi nombre es Fabián Leguizamón. Tengo 50 años y nada, soy un luchador de la vida. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Barros, ex campeón mundial de boxeo, obviamente. Bueno, he sido, gracias a Dios, campeón latinoamericano del Consejo, de la OMB, de la FIP, pluma, superpluma. Y finalmente campeón mundial, gracias a Dios. Bueno, yo soy José Carmona, herrero casi de nacimiento. Carmona dice metalúrgico, pero no, soy herrero artístico. Hola, ¿cómo están? Soy Lila Levinson, locutora nacional, periodista, escritora. También fui actriz y he sido dirigida por los mejores directores de teatro de Mendoza. Estoy muy orgullosa de ello y fue una etapa hermosa de mi vida. Ahora también les cuento que fui profesora en la Universidad Maza de Radio y Televisión. Muchos de los periodistas que hoy están trabajando fueron mis alumnos también. Todos exitosos. Así es que, bueno, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Luz Feingold y soy en este momento directora de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Bueno, mi nombre es Marcelo Zapunar. Soy periodista. Bueno, buenas tardes. Soy Fer del Grupo Por Teléfono. Mi relación con la música amanece como por ahí a los nueve años. Bueno, en primer lugar quiero decirles que estar en historias.doc, en cierta manera, significa un orgullo para una persona que tiene tantos años de trayectoria. Soy Sara Rosales, pintora argentina, nacida en Mendoza. Mi nombre es Bernardo Javier González Arriga. Soy paleontólogo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, director y fundador del Museo de Dinosaurios de esa universidad. También andinista, explorador y amante de la naturaleza. Mi nombre es Gladys Ravalle. Soy actriz, directora de teatro y mejor amiga. Cocino unos añolotes que no sabés. Hola, ¿cómo están? Soy Federico Acardi, jugador de los murciélagos que es la selección argentina de fútbol para ciegos. Tengo 29 años y soy de la provincia de Mendoza. Mendoza de la hable. Mendoza de la hable. Mi nombre es汁 y elasma de los murciélagos que es el de la provincia de Mendoza. Nunca me imaginé jugar al fútbol, de hecho yo hasta los 10 años no jugaba a la pelota. Quería jugar al básquet. Quería jugar al básquet.